¡Marcas! 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 ¡Ay, ay! ¡Hombre! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Marcas! ¡Marcas! ¡Entrás! ¡Entrás! ¡Ojo detrás! ¡Entrás! 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 ¡Arran! ¡Que vamos! ¡Ve! ¡Tiempo! ¡Cumple! 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 ¡Ejalo! ¡Muy! ¡Ejalo! ¡Cuanta! ¡Cua! ¡Cuanta! ¡Corre! ¡Podela! ¡Golete! ¡Golete! ¡Toma! ¡Golete! ¡Golete! ¿Ustedes irán aprendizando? ¡Fiesz de a nadie que la apoye ahí ahora! ¡Did하ía nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, ¡vamos! ¡Va, ¡vamos! ¡Va, ¡vamos! ¡Bien, bien! ¡Trabajo, Carlos! ¡Trabajo! ¡Trabajo, Baxi! ¡Trabajo, Baxi! ¡Trabajo! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Arriba!! ¡Arriba! ¡Salta ahí! ¡Vale, guarda, guarda! ¡Vale, guarda! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos!